Mi alma de seducción es mi mente. Me voy a tener que esforzar mucho en el beso. La sonrisa, siempre. La mirada. ¿Sabes cuál soy? ¿Sabes ser sincero? El baile. ¿Me ves la chica? ¿Me ves la chica? Ya. Es la voz. Porque no me gusta besar porque es donde se transmite la química. Dar un buen beso, Cristiano. Espero besar mucho. La confianza. Mucha, mucha ilusión. Me han regresado con mucho, mucha dulzura. Súper emocionada. Lista para besar. Mi arma de seducción fue que ellos empezaran a dar el primer paso. Traté de enfocar lo que yo siento cuando canto en ese beso. Creo que sí, voy a llegar a lo que era. Hay una cuestión energética que puede tener que ver con el humor que uno transmite. Le puse muchas cachondezas y sabor. Sentir como esa química maripositas o que no me gustó, está increíble.